Continuamos en el marco de este plan de reactivación, de reapertura económica y ahora con la Secretaria de Turismo y Cultura, Margarita González Arabia. Secretaria, pues hemos escuchado parte de lo que es representar esta nueva normalidad y hay un incentivo muy importante que ustedes están ya empleando para todo este sector. ¿Qué nos puede decir este distintivo? Sí, pues muchísimas gracias al Instituto por la entrevista y comentarles que una parte importante es que de esta reunión me parece que estuvieran todos los municipios del Estado reunidos porque con ellos estamos trabajando de la mano para la reapertura económica y turística del Estado. En este sentido, uno de los aspectos que la Secretaría ha venido trabajando de manera coordinada con salud, tenemos que este distintivo está totalmente avalado por la COPRISEM y son todos los protocolos que se tienen que seguir a nivel de hotelería, restaurantes, balnearios, jardines, 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 etcétera, para que la gente sepa que puede seguir estos protocolos, obtener el distintivo y en ese sentido poder tener para sus clientes una seguridad de que en ese lugar se están siguiendo los protocolos adecuados. Es decir, también tiene de alguna manera, y aparte de la salud, pues es un mensaje para todos los visitantes, para todos los turistas que están llegando a un Estado que guarda las normas de seguridad. Y es que precisamente el sector turístico en todo el país, prestado de servicios, qué decir del mundo, pero que en el Estado de Morelos es una vocación, es uno de los motores del desarrollo, finalmente de la entidad, y será complicado el revertir, los daños ya están hechos, pero hay además del ánimo, el entusiasmo y yo creo que el compromiso de ellos, me refiero a los propietarios de negocios, a los mismos trabajadores, adecuarse a algo que finalmente llegó para quedarse, Margarita. Sí, además ha sido una época muy difícil para todo el sector turístico. Que de por sí se venía arrastrando, ¿no? Algo complicado. Aquí, nacional, internacionalmente, ¿no? Pues como sabemos, líneas aéreas se la han visto muy complicada, los hoteles en todos lados, etcétera, y también un reconocimiento a todo el sector que aguantó estos tres meses sin abrir, sé que pues les ha costado mucho, esperamos que todos salgan adelante y además, pues que cuentan con el gobierno del Estado en lo que se pueda para tratar de apoyar que ninguno se quede rezagado, ¿no? Sí. Y este distintivo de anfitrión responsable va a estar gratuitamente para todos, lo ofertamos para que se sumen a esta gran red de trabajo que estamos realizando. Bueno, en cuanto a lo que tienen que cumplir, es algo que ellos de manera habitual lo tienen que llevar a la práctica, a final de cuentas, ¿no? Pero tendrían que afinar algo que no han hecho a lo mejor. Sí, exactamente, van a ser normas nuevas y además van a ser 50 indicadores de sustentabilidad que van a tener que llevar a cabo cuando me refiero a sustentabilidades, todo lo que tiene que ver con sanitización, tiene que ver pues con todos los elementos que hemos escuchado más otros, porque cada una de sus áreas tendrán que seguir un protocolo desde el lobby, desde las habitaciones, las albercas, los restaurantes, si tienen baños públicos también, cada área va a tener que tener una serie de indicadores a seguir, ¿no? Ahora, una ventaja que estamos viendo dentro de la situación difícil es que la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, a través de unas encuestas que se han realizado, no quieren viajar muy lejos. Exacto. No quieren tomar aviones y quieren viajar en carro. Y aquí la gran ventaja que tiene Morelos con respecto a los estados cercanos a la Ciudad de México es que nuestra oferta turística es mucho mayor. O sea, aquí van a encontrar una gran cantidad de hoteles, de restaurantes, de balnearios, etcétera, a dos horas, hora y media de desplazamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos viendo la ventaja que a partir de hoy se abre, sin embargo, ya desde que se anunció que era semáforo naranja, ya están teniendo reservaciones bastantes de los hoteles, ¿no? Esto nos da, pues, un poco de tranquilidad dentro de todo, pero no hay que bajar la guardia, porque, como bien decía uno de los diputados en la reunión que acabamos de tener, si bajamos la guardia, podemos pasar de naranja a rojo otra vez, no tiene caso. Entonces, hay que continuar con las medidas preventivas. Hemos escuchado al secretario Torruco, incluso, hacer esta invitación de que la gente, después de que empiece ya a desplazarse, se quede en nuestro país, es decir, que haya un turismo local. En ese sentido, ¿qué decirle a la gente para que venga el estado de Morelos y los mismos morelenses viajemos dentro de nuestra misma entidad? Así es, decirle a la gente que aquí en Morelos va a encontrar todas las facilidades para que se sientan a gusto, se sientan seguros, tenemos cualquier cuestión de emergencia en un momento dado, pero sobre todo, lo que dicen, viajemos todos por México, que va a ser el programa que va a continuar y qué mejor que venir aquí a Morelos, a los pueblos mágicos, a Tequesquitengo, a Cuernavaca, a Cuautla, a los parques. Tenemos todo para ofrecer. Vendrá una campaña, seguramente, para potencializar todo eso, ¿no? Seguramente, con el fideicomiso de promoción turística, se va a desarrollar la campaña de promoción ya de inmediato, aparte ya del día de hoy, para que la gente nos venga a ver, tanto en algunos medios nacionales, pero sobre todo en redes, y nuestra página, ahí van a encontrar toda la oferta turística. Muy bien, pues secretaria, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Maravita González Arabia, la secretaria de Turismo y Cultura del estado de Morelos. Gracias.